Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de suerte. Este es el sorteo 4347 de la caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 5341. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama tus giros a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20 mil puntos en toda Colombia, también en nuestra aplicación Supergiros móvil, para que giros cuando hay Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 0. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota, el número 7. 0507. 0507 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 26 de octubre de 2021. 0507. 0507. 0507. 0507.